Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia clásica que todos conocemos, los tres cerditos. Esta es una fábula popular que ha sido contada a lo largo de generaciones, transmitiendo una valiosa lección. Así que prepárense para sumergirse en esta emocionante aventura. Una vez, en una tranquila granja en el campo, vivían tres hermanos cerditos, Pipo, Tito y Lolo. Cada uno de ellos tenía su propia personalidad y forma de ver la vida. Pipo era el más trabajador y siempre planeaba con anticipación, Tito era el más astuto y sabía cómo resolver problemas, y Lolo, el más juguetón, prefería divertirse antes que preocuparse por el futuro. Un día, los tres cerditos decidieron construir sus propias casas. Pipo, el cerdito más previsor, decidió construir la suya de ladrillos, sabiendo que sería la más segura. Tito, por su parte, optó por utilizar madera, pensando que sería suficientemente resistente. Y Lolo, el cerdito más despreocupado, construyó su casa rápidamente con paja, sin preocuparse por los peligros. El bosque cercano estaba habitado por un lobo feroz que siempre estaba buscando su próxima comida. Un día, el lobo percibió el olor de los cerditos y decidió hacerles una visita. Se acercó a la casa de paja de Lolo y sopló con fuerza, y la casa se derrumbó en un instante. Lolo asustado corrió a la casa de madera de Tito en busca de refugio. El lobo llegó a la casa de madera, y también la sopló con todas sus fuerzas, pero ésta se resistió un poco más que la anterior. A pesar de eso, la casa de Tito no pudo resistir el embate del lobo y terminó derrumbándose. Los dos cerditos asustados corrieron hacia la casa de ladrillos de Pipo en busca de protección. El lobo llegó a la casa de ladrillos, y sopló con todas sus fuerzas una y otra vez, pero la casa resistió firmemente. Pipo, Tito y Lolo se sintieron a salvo dentro de ella. El lobo, frustrado y hambriento, decidió dar por terminada su persecución y se marchó. Y así termina nuestra historia de los tres cerditos. Esperamos que hayan disfrutado de este cuento clásico y de la lección que transmite. Recuerden siempre la importancia de la preparación y la construcción sólida en nuestras vidas. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y dejarnos un comentario.